En la experiencia del amor los nombres y las formas se disuelven y te queda un brillo una luz Apanga Telapva Jagadidhamanango Vijayate El angel of love has won the whole world el amor se ha ganado a todo el mundo porque el Shakti está detrás de él en cualquier amor en cualquier pequeña belleza o cualquier pequeña alegría detrás de eso está la divinidad esto es un pensamiento revolucionario una idea revolucionaria nosotros pensamos que detrás de una tentación está el mal en el jardín del Edén que estaba ahí el fruto del conocimiento que estaba prohibido por Dios Dios decía no lo comas y la serpiente vino y tentó es así la historia una serpiente que le dijo a Adam comé, comé comé este fruto una manzana que era el fruto de la sabiduría una serpiente que te dice que comas el fruto de la sabiduría ¿qué tiene eso de malo? el fruto de la sabiduría y la serpiente que simboliza el estado de conciencia de alerta de despierto te dice comé el conocimiento comé tomá sabiduría y Dios se enojó ¿por qué Dios va a crear una fruta así? decirle a Adam que si no que no la coma o Dios no sabe psicología porque lo que prohibís es lo que la mente quiere hacer o Dios sabía psicología entonces a propósito le dijo no lo comas para que sí lo coma y cuando lo comió ¿por qué se va a enojar si terminó haciendo lo que él quería? eso para mí no tiene sentido miralo desde otra perspectiva a veces Dios quería que coman ese fruto para que la creación pueda prosperar su único propósito era crear el mundo ¿verdad? aumentar la población hacer California Santa Bárbara hacer de todo esto entonces cuando su intención es hacer todo esto como sabía psicología le dijo no comas de este fruto entonces mandó una serpiente hay una energía que despierta en ellos tomaron el fruto del conocimiento y Dios no se enoja por ahí se hizo un poquito el enojado si querés defenderlo podés decir que estaba solamente haciéndose el enojado porque cuando vos haces el enojado la gente te presta más atención y hacen su trabajo como corresponde tal vez si no hubiesen demorado la creación por diez mil años más entonces querían que haga resultados rápidos es posible que eso no lo podés sacar de la de la imagen el fruto de la sabiduría y cuando lo comieron se volvieron tímidos eso está bien el conocimiento debe traer timidez si no hay timidez hay arrogancia y con la arrogancia no hay belleza con la belleza viene la timidez lo ven la belleza quiere ser cubierta y aquello que está cubierto es hermoso exponer no es lindo en la exposición no hay timidez se pierde la timidez por eso la belleza siempre está parcialmente cubierta no como los burkas del mundo musulmán que están todos tapados el velo eso no parcialmente cubierto eso es belleza o parcialmente revelar la verdad eso es lo que hace la conciencia tu mente hace eso tu mente revela parcialmente a través de tus acciones de tus expresiones de tus sentimientos pero no puedes traer toda tu mente hacia afuera y decir toma inspecciona mi mente es imposible solo puedes tomar algunas propias pequeñas muestras de la mente una visión y con eso alcanza eso es lo que le dio Arjuna a Krishna le dijo está bien vos pensás que yo soy tu amigo no me estás escuchando bien ahora mirá me le dice y en esos pocos segundos o minutos Arjuna me ve como infinito espacio infinito y dice oh my god yo pensé que eras un amigo nuevo nada más un amigo mío no sé todas las veces que me porté mal con vos cuando te discutí cuando te reté cuando dije esto o aquello y ahora veo que sos algo más me da miedo dice Arjuna porque en este momento veo mil cosas que suceden al mismo tiempo veo que todo se disuelve en ti y que todo surge en ti no basta dice después no quiero ver más suficiente simplemente mirá este momento ahora hay una actividad infinita en el universo ahora en este instante ¿sabes? ¿cuánta gente está naciendo? ¿cuánta gente está muriendo en este instante? ¿cuántos están desayunando? ¿quiénes están acostándose? ¿quiénes están en el baño en este momento? solo hablando de humanos pero toma todos los animales en tu propio cuerpo en este momento en tus intestinos 15.000 tipos de bacterias no una o dos 15.000 y cada una de cada bacteria hay millones de cada tipo solo en tus intestinos no cuenta los virus que están por ahí por tu cabeza adentro tuyo no sos una persona hay una ciudad adentro tuyo todo está ocurriendo hay sistemas hidráulicos eléctricos hay telefonía conexiones telefónicas satelitales todo ¿ves? todo esto está ocurriendo adentro tuyo llueve todo pasa entra y sale comida es una maquinaria infinita una farmacia increíble pensá los químicos los minerales que hay todos en uno todo está ocurriendo en este solo cuerpo todos los químicos es una fábrica enorme y esto es solo un cuerpito fíjate cuántos cuerpos cuántas amebas cuántas bacterias cuántos peces cuántos sapos ranas pollos entonces cuando él se dio cuenta de este momento de todo lo que estaba pasando quedó tan asombrado tan asustado que dijo no quiero ver esto vos ves a la gente linda porque tienen una piel que los cubre pero sacá un poquito abrí un poco el paquete desenvolvelo un poco porque estamos re bien envueltos el papel de envolver es muy lindo se ve lindo de afuera pero sacá el papel es horrible es horrible horrible la persona más linda se ve espantosa sin piel da miedo a la noche a la noche pegarías un grito y saldrías corriendo entonces Arjuna dice no por favor mostrame tu carita simple suave ya está ya tuve suficiente no quiero ver eso más mostrarte como amigo con eso me alcanza ahora esto es bueno para mí solo mirando eso solo mirando eso la naturaleza es tan generosa con vos y desde todos lados te golpea pero te golpea con flores y trae una sensación de belleza en ti adentro de este cuerpo es horrible todo es espantoso adentro de ese espanto surge una onda de belleza y cuando esa onda de belleza surge todo se vuelve hermoso aún las espinas parecen hermosas parecen artísticas las rocas los caracoles lo que sea lo que sea lo que sea como se llaman esos esos moluscos que se ven en la arena el pez el pez el pez estrella la estrella de mar arche lo que sea eso ese molusco esos bichitos que tienen puntas ¿cómo se llaman? archín son muy interesantes es como si estuviesen hechos por las computadoras los agujeritos son todos perfectos tan precisos todo es tan perfecto en ese diseño no hay una fábrica que pueda hacer algo tan perfecto esos si archenes son increíbles entonces todas esas cosas te tienen que golpear despertarte y decir oh tienen que hacer surgir esas olas de belleza es lo que hacen ¿no es así? como un viento como la fuerza de un viento que sopla y te barbe te eleva en una ola de belleza ¿no es así?